La Nuz y Boca se enfrentaron por la decimasegunda fecha del fútbol juvenil. Las mayores jugaron en casa, las menores viajaron a la candela. 10 puntos sobre 18 posibles, 3 victorias, 2 derrotas, 1 empate para la gente granate. La cuarta ganó 2 a 1, formó con Sequeira, López Alba, Herrera, Rasmussen y Prieto, Doniolo, Gallardo, Barrios, Suárez, Sena y Matías Linás. El equipo del Chavo Lema esperando Armando González. Presten atención a esta jugada, el Choco Suárez que arma la combinación, habilita para casa, que llega hasta el fondo, ya estamos en el segundo tiempo, el centro de derecha y de primera le da Matías Linás para poner a la Nuz con el empate. Boca ganaba desde el primer tiempo, este es el centro de casa, esta es la media tijera, casi cayéndose en el punto del penal del goleador. A los 30 del segundo tiempo, la Nuz se ponía 1 a 1. Iba a tener más chances, por eso lo va a llevar a ganar. Presionó hasta el final, categoría que está octava con 17 puntos, a 10 de central, con 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El centro pasado, el que la tiene es Linás, el que busca el arco es el 9, el palo la devuelve y Luciano Nequecor en el rebote, pescándola apenas, si pone el pie derecho bien abierto para acompañar el balón, ya sin resistencia, después de este remate de Linás. Queda en el poste izquierdo, 39 del segundo tiempo, la victoria Granate. El 17 había ingresado por Toñolo a los 25 del segundo tiempo. El abrazo, los dos grandotes, lo dio vuelta a la Nuz. Había arrancado torcido, desde los 5 del primer tiempo, Joaquín Rodríguez había convertido para Boca. Buen sprint final, en el segundo tiempo, gran victoria del Granate. En la cuarta división, 2 a 1. El saludo de los chicos, el primer festejo en una tarde memorable frente al Ceneise. Nos metemos en quinta, tal vez el partido más importante. Y la derrota 4 a 2, frente a Boca. Formó con Acosta Luna, Díaz, Gudiño, Maxi Coronel y Sebastián Gómez. Alexis Pane, David López, Federico Ilianes, Álvaro Aguirre, el paraguayo Bae Fretes e Ignacio Bailone. Egidio Acuña, el técnico de esta categoría, el 12. El arquero suplente, Junior Fabiana Aguilar Oviedo. Arquero que trajo Chile a ver en el inicio del año. A los 16 del primer tiempo, la maneja Aguirre. La gana el paraguayo Bae Fretes. Miren desde dónde saca ese remate, obviamente. Lo tenía relojeado el arquero, sabía que jugaba adelantado. Pero no por eso uno le puede quitar al mérito en esa pegada. Fantástica, extraordinaria. De derecha, pasa la humanidad del arquero y cae detrás de él. Un golazo a los 16 del primer tiempo. Bae Fretes ponía 1 a 0 a Lanús arriba. A los 31, Acosta. A los 14 del segundo tiempo, Nicolás Mana. Y a los 34, también del segundo tiempo, Franco Ferreira. Ponían a Boca 3 a 1 arriba. A los 36 de la segunda etapa, después de este centro, Maxi Coronel. Con ese frentazo entre el punto del penal y el área chica, ponía el descuento y suspenso para el resultado final. 2-3 Lanús. A falta de 9 minutos, a pesar del murmullo, del barullo dentro del área, no le alcanzó. En el último suspiro del partido, Luis Orteli puso cifras definitivas. Boca ganó 4 a 2. Lanús quedó segundo con 22 puntos. No solo perdió la punta, sino que también perdió el invicto. 6 triunfos, 4 empates a lo largo de todo el torneo. Y esa derrota que veíamos. Pero Lanús tiene un punto menos que Estudiantes. Debe el encuentro frente a Tigre. Ya estamos con la sexta. Ganó Lanús 4 a 2. Formó Consolito, Aguirre, Santillán, Barrientos y Lautaro de Río. Gonzalo Di Renzo, Gabriel Ramírez, Matías Ríos, Franco Colelia, Leonel Canil y Dante Taparello. El técnico Héctor Romero. Al minuto, fueron dos goles seguiditos y en el comienzo del partido. Canil que mete ese centro. Casi remate al arco. Responde el arquerito de Boca. Y en el rebote, Gonzalo Di Renzo pesca ese balón. Para mí una respuesta flojita del arquero Seneixe. El zurdo Canil que mete una diagonal hacia afuera. ¿Quiere meter el centro o quiere buscar el segundo palo? De cualquiera de las dos maneras, el arquero de Boca da rebote. Y Gonzalo Di Renzo pone el 1 a 0 recién comenzado el partido. El festejo de los chicos. El desahogo inicial que siempre da tranquilidad. Pero no lo relajó a Lanús. Porque un minuto después iba a llegar el segundo gol de la tarde. Y justamente de Lanús. Pelota larga para Blas, Dante Taparello. Claro, todos miraban al centro porque hay que meter el centro. Desde ese lugar es imposible convertir. Nada es imposible para Taparello. Desde qué lugar, con pierna zurda, un goleador zurdo. Hace mucho que no se ve. Fuerte remate, cruzado, con potencia, con solvencia y con convicción. Entró en el otro palo. Dos minutos iban nada más. Taparello ponía el 2 a 0. Uno imaginaba una tarde tranquila, por lo menos para esta categoría. Y finalmente lo va a hacer. A los 30 del primer tiempo, Lucas Delgado iba a descontar para Boca. Y hacía que se hable demasiado, fundamentalmente en el entretiempo, para tratar de resolver la historia. Penal a Di Renzo, 17 del segundo tiempo. ¿Quién lo va a tomar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a tener la responsabilidad? Como desde hace mucho tiempo, con zurda, con carrera y con potencia. Usted ya sabe. Blas Dante Taparello. Y con ese zurdazo, arriba, al ángulo derecho del arquero de Boca, iba a transformar el partido con el 3 a 1. 18 goles. El goleador de Lanús en las divisiones juveniles, en lo que va del 2012. Taparello también responde desde los 11 pasos, medio que liquidó en la historia los 17 de la segunda etapa. Y va a haber más. Centro de Canil. Con zurda. Juega bien este chico. Por arriba llega solo Gabriel Ramírez. Solito. Capsi pisando el área chica. Elige el lugar. Mete el frentazo. Y pone a Lanús 4 a 1 arriba. Taborda. Descontó finalmente para Boca. Gran victoria Granate sobre el Ceneise. 4 a 2. Está con 11 puntos. Y sale del fondo. Que eso es lo fundamental. En la candela también hubo resultados. Y de los buenos para Lanús. La séptima de Hernán Mesque. Le ganó a Boca. 4 a 1. Dos de Joel Martínez. Uno de Marcos Astina de penal. Y uno de Joaquín Ibáñez. 21 puntos a 5 de Boca. Con un partido menos. La octava empató 2 a 2. Categoría de Riboneto. Dos goles de Matías González. Está en la mitad de la tabla. Con 17 puntos. Y la novena de Lanús. Perdió 3 a 1. Categoría de Carrizo. El gol de Lanús. Joaquín Echert. Próxima fecha. Este viernes. 19 de Octubre. Frente a Estudiantes de La Plata. Obviamente por el Día de la Madre. Para darle el fin de semana libre. A los muchachos. Las mayores juegan en City Bell. Las menores juegan como local.